Presenta este espacio, siembra neumática, la confianza de conocer nuestro campo. En la última semana, debido al paso de un frente frío, se dieron tormentas de diversa magnitud en el área de influencia de la bolsa de cereales de Córdoba. Según la red de estaciones meteorológicas, el mayor acumulado se dio en la localidad de Hernando con 77 milímetros. Se registró caída de granizo y fuertes vientos que generaron daños materiales en algunas ciudades como puede ser en el este de San Luis, en el suroeste de Córdoba, norte de La Pampa y en Catamarca se dieron acumulados muy importantes en un corto periodo de tiempo. Gracias al reporte de los colaboradores Díaz de la provincia de San Luis, se realizó una nueva estimación de superficie para los cultivos estivales de la campaña 2023-2024. Se espera un leve aumento en las superficies de los cultivos de maní y maíz. En cambio, para los cultivos de sorgo, girasol y soja, se espera una leve disminución en la superficie para esta campaña. En cuanto a la campaña invernal 2023-2024, que va llegando a su fin en la provincia de Córdoba, con avances de cosecha que fueron récord para los últimos nueve años. El cultivo de trigo con un 95% de avance de cosecha se espera un rendimiento promedio de 17.3 quintales por hectárea, que es un 12% superior a la campaña previa, pero un 33% inferior al promedio histórico. La producción esperada es cercana a un millón de toneladas, que es levemente inferior a la campaña anterior. Esto es debido a las malas condiciones climáticas que estuvo expuesto el cultivo de trigo durante toda la campaña invernal. Para el cultivo de garbanzo, el avance de cosecha es del 99%. Este valor es un 58% superior a lo esperado para esta época. Se estima un rendimiento promedio de 22,2 quintales por hectárea, que es un valor un 10% inferior a la campaña anterior. La producción total esperada es de 22.100 toneladas. Gracias. Muchas gracias. Gracias.